Daniel Arillo, en representación del Partido Andalucista, compareció esta mañana ante los medios para tratar diversos asuntos referentes a la política local. Tal y como hiciera en una anterior comparecencia la portavoz del Partido Popular, Arillo calificó los planes actuales de empleo municipales como pan para hoy y hambre para mañana. También se refirió al derribo del cuartel de la Concepción, comparándolo con anteriores inversiones como el Centro Interpretativo del Mueble Rondeño o el Centro Astronómico, y manifestó que el motivo de trasladar el Ayuntamiento a este solar no es otro que su cercanía con la sede del Partido Socialista. En primer lugar, felicitar a todos los rondeños y rondeñas y las personas que viven en esta magnífica ciudad del año, deseando desde el Partido Andalucista que sea un año fructífero en trabajo y en salud principalmente, que yo creo que es lo que todos necesitamos, y también un año bueno político, porque será y redundará en beneficio de todos y de todas. La pena es que no siempre pensamos en positivo, a veces hay que pensar en negativo y empieza el nuevo año y hay que decir y hay que denunciar como el PSOE sigue manteniendo en el Ayuntamiento a un alcalde y a ocho concejales transfugas, hablan de unidad de partido y olvidan cómo su secretario general es el que ha denominado como transfuga en Madrid a este grupo de personas y, como vemos, rompen el pacto antitransfugismo y mantienen en el poder aquí a este grupo de personas. Y no crean ustedes que es por el bien de ronda, que no nos engañen. Lo hacen porque no quieren perder una vez más el diputado comarcal y saben que pueden perder diputación y como lo que les interesa es la tela y la tela está en diputación y no quieren perderla, por eso intentan mantener ronda como sea, unida para evitar que el diputado comarcal se lo hubiera llevado al Partido Andalucista. Y ya empezamos con las historias de nuestra ciudad y hay que felicitar que es verdad que se han hecho en diciembre 50 nuevas contrataciones y también es cierto que ha bajado el número de parados y yo creo que es un dato positivo. Pero había que preguntar también que a la vez que se hacen las contrataciones o se buscan partidas para contratar a este grupo de personas antes de que acabe el año, que si se ha hecho una partida presupuestaria para vestimenta, para calzado, si llevan las botas de seguridad adecuadas, porque me consta que este grupo de personas que están trabajando no lo están haciendo a las condiciones de seguridad que deberían. No sé si el plan del control de riesgos laborales que tiene el ayuntamiento pasaría por el grupo de trabajadores que ahora mismo están siendo contratados. Es muy importante la seguridad del trabajador, muy importante. Y no debe de mermar nunca por el hecho de querer vender antes de tiempo un número de contrataciones. En su día los andalucistas apostamos por un matadero, apostamos por trabajo. Un matadero que hubiera sido un matadero comarcal que había quedado puesto de trabajo. ¿Qué política de trabajo se está haciendo hoy? Nosotros queremos contratos que duren más de dos meses, más de tres meses, que sean contratos lo más fijos posible, un contrato estable. Y no sabemos las políticas que se está haciendo desde el ayuntamiento, aunque vemos cómo el alcalde escribe en uno de los periódicos con seudónimo y avala que la única que lo está haciendo bien o lo ha hecho bien hasta ahora es su mujer. Pero nos consta que el delegado de empleo debe seguir trabajando y debe trabajar algo más por una política de empleo real. ¿Por qué no ofrecemos terrenos para la construcción de nuevas industrias que transformen nuestras materias primas locales y comarcales, como sea el corcho o las castañas? ¿Por qué no se están haciendo reuniones que puedan dar un puesto de trabajo de presente y de futuro? No solo hablar de las contrataciones, de los planes que vienen a ocurrir pocos meses y realmente espampo a hoy y hambre para mañana. Yo creo que deberíamos de tener una política de empleo real y seria y eso hoy por hoy está faltando la ciudad de Ronda. Y está faltando porque vemos cómo se hacen obras y las obras se van dejando. Vemos cómo la promoción que se ha hecho del Plan E está ronda entera llena de carteles y las obras se terminan y los carteles se perpetúan. No sé si es que pretenden que formen parte del mobiliario urbano, esos planes E con el nombre Zapatero. Y yo les voy a decir una cosa, no hace falta que nos sigan recordando que Zapatero es el que ha dado ese dinero para los planes E, porque yo creo que todos vamos a seguir acordando nuestro Zapatero cuando pase este año, por desgracia. La circunstancia no nos está dejando una política buena como para decir que nos vamos a olvidar de la política que el señor Zapatero está realizando en la ciudad de Ronda o en España entera. Así que pueden ustedes quitar los carteles cuando se acaben las obras, no hay que perpetuarlos en el tiempo y dejar un mobiliario poco adecuado en una ciudad como Ronda. Nosotros creemos que la infraestructura hay que mejorarla y en eso estamos de acuerdo con el señor alcalde, hay que exigir cuando la infraestructura la realizan terceras personas o bien otro grupo o bien construcciones o bien nuevas barriadas. Tenemos un problema en la UI-19. Ustedes saben que cada vez que llueven, caen dos gotas, la UI-19 pierde la luz, se queda totalmente sin luz. Bueno, ¿el ayuntamiento cómo está permitiendo que eso se haya construido de esa manera, haya recepcionado una obra y no exija a las constructoras que arreglen ese problema? Allí cada vez más un grupo de personas viviendo. Supongo que el ayuntamiento tiene que exigir algo a las constructoras para que realmente se responsabilicen del problema, un problema que ha sido heredado. Por lo tanto, hay que vigilar también las obras que se hacen, no solo las municipales, sino las que el ayuntamiento debe ir recepcionando. Y hablando de obras, queremos tratar el tema que creo que se está vendiendo a bombo y platillo últimamente por el señor alcalde, donde nos habla del cuartel de la Concepción. Una vez más, pretende llevarnos al huerto y les aseguro que no con las mejores intenciones. ¿Por qué va a gastar más de 100 millones de pesetas que podría dedicarse a otras inversiones, a otras infraestructuras en la ciudad para demoler algo que no es nuestro? Que no nos engañen. A cualquier dueño de solar, si el ayuntamiento le pretende demoler lo que está construido encima y le dice te lo hacemos gratis, ¿cualquier dueño qué va a decir? Ah, pues hacérmelo, que no tengo ningún problema. Si encima no me va a costar dinero y son más de 100 millones de pesetas lo que vais a gastar, perfecto. Pero ¿por qué los rondeños tenemos que invertir en un solar que todavía no es nuestro? Creemos que así se construye la casa por el tejado y no se está haciendo la casa por los cimientos que es por donde hay que empezar. Una vez más, hacemos las cosas mal, las vendemos a bombo y platillo intentando engañar al ciudadano para luego descubrir que todo era humo, como ocurrió con la dichosa fábrica del mueble, a la que se está buscando un uso. Qué pena que no se le diera el uso que tanto se nos vendió. Fábrica del mueble rondeño o el centro astronómico, cuyo estado es probable que cualquiera de ustedes pueda acercarse y observar cómo llueve más en el interior que en el exterior. Si ustedes van ahora mismo verán que de allí sigue saliendo agua y el día de hoy no ha llovido. ¿Por qué? Porque estamos en un edificio que se hace sin saber para qué, pero se gasta el dinero de los rondeños por vender a bombo y platillo que íbamos a tener un centro astronómico meteorológico en un lugar con una contaminación lumínica bastante alta que este que está aquí lo dijo en su día, a pesar de pertenecer al mismo partido político, por eso quizás no era agradable tenerme cerca. Y son muchas más cosas las que hay que seguir diciendo. Los andalucistas creemos que primero hay que tener la posición, la posición del terreno y de los terrenos, concretamente del solar, y después plantear qué hacer con él. Que no nos vendan nuevamente, que se va a demoler para hacer allí una gran esplanada. Nosotros creemos y tenemos claro que lo fundamental mental es dedicarlo a una biblioteca, a un centro cultural, con un buen salón de actos, con una sala de exposiciones, una biblioteca con sala de lectura independiente, otra para los más pequeños adaptadas sus necesidades, varias salas insonorizadas. ¿Por qué? Porque ronde hay muchísimos grupos que necesitan un espacio donde poder ensayar y ese espacio allí es el idóneo. Por eso no hay que demoler el edificio, hay que reutilizarlo y hay que aprender a reutilizar. No solo se trata de reciclar los artículos para evitar dañar el medio ambiente, hay que saber reutilizar también los edificios. Y este es un edificio reutilizable. Y lo que es, una vez que tengamos la posesión del mismo, darle el uso que los rondeños y las rondeñas necesitan. Tantísimos grupos que quieren ensayar, tantísimos carnavaleros que están ensayando para los carnavales, pues vamos a hacer allí salas insonorizadas y vamos a permitir que la puedan estar allí. ¿O ustedes qué creen? ¿Que no son los rondeños y las rondeñas los que utilizan este tipo de espacios? Porque si se preguntan cuántas veces va un rondeño, una rondeña al ayuntamiento, o cuántas veces va a la Casa de Cultura o iría a este centro cultural, veremos cómo sigue ganando el centro cultural. ¿Que no quieren construir allí el ayuntamiento? ¿Para qué? Un ayuntamiento como Ronda tiene que ser un lugar noble y no un ayuntamiento de nueva construcción. Que no digan tontería y pamplina, que eso no es un espacio para crear un ayuntamiento de Ronda. Pero ojo, quizás si fijamos un poquito más y vemos dónde está la construcción, podemos darnos cuenta que la motivación no es esa. La motivación es una esplanada. El visitante que viene a Ronda va a ver una esplanada llena de coches. ¡Qué magnífica! Primera visita a Ronda. ¡Qué visual tan fantástica! Lo primero que viene a Ronda es coches aparcados. Pero curioso, ¿dónde está esa esplanada o hacia dónde da? Hacia la calle Chica. ¿Y qué hay en la calle Chica? Cualquier rondeño se puede preguntar y la respuesta la tenemos todos. ¿Qué pretenden? ¿Abrir la sede del Partido Socialista para que se vea de cualquier rincón del comandante Salvador Carrasco? Ay, amigo, ahí es donde está el ki de la cuestión. Se disfraza la realidad de los hechos. Pretenden utilizar el dinero de los rondeños que se pueden dedicar a infraestructura para habilitar una plaza y que la sede del Partido Socialista se pueda ver de cualquier rincón.